Es un gran día para la industria petrolera de nuestra provincia. Se ha firmado la renegociación de contratos petroleros con la empresa YPF y con la empresa ISUR. Y se renegociaron por los próximos 10 años 7 áreas petroleras. Esto implica que van a haber fuertes ingresos para la provincia en los próximos 10 años. Estamos hablando de una inversión directa de más de 3.000 millones de dólares. Lo que implica en materia de inversión total más del doble. 7 u 8 mil millones de dólares. También va a haber beneficios directos para los municipios tanto petroleros como no petroleros. Así que entiendo que los intendentes que tan tristes estaban cuando se rechazó el contrato de Petrobras. Hoy pueden volver a comprometer a los ciudadanos las respuestas que están demandando. En realidad el contexto es más desfavorable. Hoy tenemos una ley nacional que perjudica los intereses provinciales. Hoy tenemos un precio del petróleo más bajo que el que teníamos en el contrato de Petrobras. Por lo tanto las condiciones son más desfavorables. Sin embargo yo entiendo que esta firma de convenio es algo sumamente positivo porque representa la defensa que ha hecho el gobierno provincial de los intereses de Río Negro.